Bienvenido al resumen de noticias desde la redacción de Tele13 con las últimas y más importantes informaciones de Chile y el mundo. Soy Javier Saez y este es el resumen PM de hoy. En calidad de detenido en tránsito quedó el ex subsecretario Manuel Monsalve a la espera de que se retome su formalización por violación y abuso sexual el próximo martes. Hoy comenzó la lectura de cargos contra Monsalve por parte de Fiscalía pero su defensa pidió tener más tiempo para acceder a la carpeta investigativa. De esta manera la audiencia entró en receso hasta el martes 19 a las 9 de la mañana. El gobierno nombró a la ex alcaldesa de Ñuñoa Emilio Ríos como nueva subsecretaria del deporte luego de que ella perdiera su reelección contra Sebastián Sichel y renunciara al cargo comunal durante la semana. Ríos asumirá como reemplazo de Antonio Llanes quien el jueves dejó el cargo para asumir como nueva directora administrativa de la presidencia. Este sábado se lleva a cabo la gran final del concurso internacional Miss Universo donde la representación de Chile corre por parte de Emilia Dídez. En las últimas semanas Dídez ha deslumbrado con su desplante y la prensa especializada la señala como una de las candidatas con más opciones para quedarse con la corona. El comediante y ex presentador de televisión Conan O'Brien será el anfitrión de los premios Oscar por primera vez tomando la aposta del humorista Jimmy Kimmel. Los próximos premios de la academia con lo más selecto del cine se realizarán el 2 de marzo en el teatro Dolby en Hollywood. A las 22.30 de este viernes está agendado el decisivo partido entre Chile y Perú. La roja de todos ocupa el último puesto de las eliminatorias rumbo al mundial y para seguir soñando con la esquiva clasificación es clave poder sumar de visita ante los peruanos. En el equipo chileno la gran novedad será el regreso de Arturo Vidal. Con esta información damos cierre al resumen de noticias recuerda que siempre hay más en nuestro sitio web www.t13.cl